El no es para mí, el no es para vos, el no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón El no es para mí, el no es para vos, el no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón Hoy me va a llamar a mí, mañana va a estar con vos Siempre está escapándose, siempre está mintiéndonos Es mejor dejarlo ir, para no sufrir por este amor que es el terror El no es para mí, el no es para vos, el no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón El no es para mí, el no es para vos, el no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón Lo que te voy a decir, sé que no te va a gustar Él no sabe que lo vi, besando atrás y jamás Lo tenemos que olvidar, él nos hace mal, nos hace mal, nos hace mal Él no es para mí, el no es para vos, el no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón Él no es para mí, el no es para vos, el no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón Él no es para mí, el no es para vos, el no es para ninguna de las dos Va a jugar contigo, va a jugar contigo, él nos va a romper el corazón Él nos va a romper el corazón Él nos va a romper el corazón